¡Aquí está el ronco, un gran calcín! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Soy presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro valdes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. Muy bonita la finca, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere usted que le haga aquí? Ah, trabajar aquí. Sí, sí. Esta finca me recuerda el fin o moesto que teníamos, ¿verdad? Porque yo soy siempre trabajador, ¿verdad? Gracias a Dios, uno no se muere de hambre, como decía mi mamá. El hombre que trabaja nunca se morirá de hambre. Y la mujer que se case con un hombre que tenga las manos cayudas de trabajar, va bien casada, ¿verdad? Estaba yo una vez con el grinao de Domingo Matamotos, que en paz descanse, ¿verdad? Yo era gallero, a mí me gustaba mucho jugar tonteras de uno, porque ahora yo digo yo, yo matar gallo, Dios libre, ¿verdad? Eso es muy feo eso, hombre, es un animalito. Pero ese tiempo era uno más ignorantón, ¿verdad? Una vez estaba yo en Panamá, porque me gustaba una muchacha, yo siempre he sido medio pícaro, ¿verdad? Y tenía una novia, recuerdo en Panamá, y el suegro me quería mucho, ¿verdad? El suegro y la suegra, y apenas me veían, decía, yo era los ojos de ella, nunca sé, nunca llegó a cojar eso, ¿verdad? Pero recuerdo como ahora que el suegro me regaló una semilla de aguacate, viera que aguacate, era como ver la mantequilla, ¿verdad? Y yo tenía un terreno que viera qué terreno, ¡ay, Dios mío! Una vez sembré yo un poco de camote, y cruzaban la carretera los camotes, y después se quejaron que había muchos muertos. No. Que por qué eran puertos, entonces, muertos en las carreteras. Y eran los camotes que cruzaban la carretera, y levantaban así la carretera, y pensaban que eran muertos, ¿verdad? ¿Qué camotal fue ese? Entonces llego yo, y me sembré la semilla de aguacate, ¿verdad? Llegué y sembré la semilla de aguacate, en un terreno que tenía buenísimo, ¿verdad? Resulta que voy viendo que no nació, ¡qué curioso! Y yo me pensé, seguro a la semilla le dio mal de parcha, como era en Panamá y la sembré en Costa Rica, le dio mal de parcha, no nació. Pero vean qué casualidad, a los años estaba yo, con el final Rigoberto Chinchilla, Estábamos volando ahí, íbamos a tapar frijol, y yo quería hacer una casita, le digo, hay que hacer un hueco excursado, un hueco, ¿ah? Y yo era huecólogo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces me puse a hacer el hueco cuando comienzo a ver raíces, 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 y voy viendo un tronco así para abajo, un tronco para abajo, y yo vivía en unión libre con la... ¿Qué le pasó a Meterio? Pues la miraba mucho. Ajá, la quería mucho. La esposa mía, la había... El recuerdo más duro, ¿verdad? Y llego yo, ¡Moncha! ¡Moncha! ¡Venga, venga! Pero, trágase un canasto, porque viera que adentro del tronco vivían dos ramas, y cuando vean unos aguacates que eran como chiverres, ¡como chiverres, verdad! Oiga, dice, Moncha, ¿pero qué es eso? ¿Sabe qué fue la cosa? Que sembré la semilla al bebé, si el palo nació para abajo, ¿verdad? Viera cómo se pegan los aguacates dentro de la tierra subterráneo. El famoso aguacate subterráneo, fue el primero que lo tuve yo. Viera qué lindo, ¿verdad? Disculpe, pero ¿qué sabías? Sí, 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 claro. Que en paz descanse, pero qué mujer era más hacendosa. Ya mujeres como esa. Ya no hay. Entonces yo, no tenga cuidado, yo le voy a chapear a aquel. Ah, sí, sí, sí. Vétenme, suyo. Yo me cuento una flor, ¿verdad? No, 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 no tenga cuidado, yo para esto soy experto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora llego ahí, ahora viene ahí. Bueno, ahí los vemos. Mucho gusto, ¿verdad? Ay, qué carajada. Ay, condena un reumatismo, hermano, hijo mío. Va a arrulear un ratito, por favor. No se ve el hombre. Tiene la pena un descalito, ¿verdad? ¿Esterio? 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 ¿Qué le pasa? Trabajando como siempre ¡Ay muchacha que no se me pegó! Estaba descansando que hace rato yo trabajando y hice como... Usted es todo bien a lo que todo el que estoy hoy chapear aquí, porque el que hace es estar solita. No, no, no estoy sola, no me hable así. ¿Con quién anda? Ahí ando con las chiquillas. Oiga. Vea para acá. ¿Qué? Bonita que anda, caramba. Muchas gracias. Parece a capirucita. ¿A quién? Capirucita roja, ¿verdad? Capirucita roja. Ay, emeterio. Qué linda, ¿verdad? Vea, vea, ponme atención. Usted es la persona que yo ocupo. Sí. Yo siempre he soñado con usted y todo eso. No, pero no es de eso. Yo decía, yo sabía que usted algo me, 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 que yo le gustaba. Ay, yo no le estoy diciendo que usted me gusta, deja estar inventando cosas. Entonces, ¿qué es? Me voy a enojar. Póngame atención, ¿por qué no me pone atención? Bueno, ¿qué es? Bueno, vea, le voy a contar rápido. Es que Toño anda buscando un caballo de raza. Ah, Toño. Ajá, entonces el que encuentre el caballo o quien venda el caballo se gana una propina. Entonces, como usted es un vagabundo y anda de arriba para abajo sin nada que hacer, yo me imagino que usted... Es una ofensa, chiquita, porque ahí está ofendiéndose. Ay, no sea tan carebarro. Es un caballo de qué, de... De raza, un caballo de raza. Usted tiene que saber, no me diga que no. Oiga, este caballo lo tengo metido aquí. ¿En serio? Ya sé quién tiene caballo, pero oiga, chiquita, póngate viva. Usted sabe que nosotros aquí tenemos que ser, bueno, yo soy puramente de caballo, sé mucho y todo eso. Y gracias a Dios, soy, siempre me han buscado a mí para estas cosas, ¿verdad? Porque uno, de verdad, yo ando en la calle y siempre ando viendo razas de caballo buenos. Y hay un caballo que, por cierto, Vicente Fernández, que lo quería, lo quería, Vicente Fernández. ¿El que canta? Claro, Vicente. Y después, Maribel Guardia, pero Maribel Guardia pasa una cosa, ¿verdad? ¿Cómo Maribel Guardia? En un tiempo, pues, no voy a decir que fuimos novios, pero nos gustamos, ¿verdad? Yo no le creo. Entonces, ya yo digo aquí, me gustaría que el caballo quede alguien de Costa Rica, ¿verdad? Pero Maribel está en México, que por cierto le ha ido muy bien, que es una gran artista y todo eso. Y si Toño lo quiere para tenerlo él, si él para tenerlo él, yo le consigo el caballo, pero que sea para él. Está hablando en serio, yo me quiero ganar esa platica. No, yo también. ¿Cómo que yo también? No, yo, si él le da la propina, porque aquí tiene que, dígale, si yo vengo al caballo tiene que pasarme una platica. Entonces, dígale que venga mañana. Yo voy a decir que venga a hablar con usted. No, no, pero que venga mañana porque hoy voy de precisa. Ah, buenos días, yo le digo. Tengo una noviecilla por ahí. Ah, va a seguir. Ahí está la Paola. Paola, está listo. Siempre enamorada de mí. Ay, ya quisiera usted. Dígale, ahí viene el muñeco suyo trabajando. Dígale, dígale. Qué mentiroso que es usted bien acostado, la agarré. No, 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 eh. Hasta luego. Un besito. Yo le digo, Toño, que venga mañana. Bueno, dígale que venga mañana, que yo le enseño un caballo que es pura raza. Ah, ahí está, pero que eso sí. Está bien, está bien. Hoy lo llamo, hoy lo llamo. Que me llame a la noche, si es el caso, ¿verdad? Y yo le... Sí, sí, yo le digo, póngase a trabajar. Bueno, que le vaya bien. Bueno, chao, gracias. Sí, 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 sí. Que te vayas a casar, me encanta la idea. Claro, hoy en día, ¿verdad? Uno tiene que hacer todo como Dios manda. Claro, pero es que si usted lo conociera. Ay, no, yo estoy súper feliz. ¿Y ya hicieron el curso matrimonial? Claro. Ah, bueno. Todos lo tenemos preparado. O sea, como Diosito manda. Sí, claro. Es que usted sabe que hoy en día el matrimonio, hoy se casa, mañana se divorcia. ¿A quién no será el dueño? Me parece que sí. Vamos a preguntar. Vamos, a ver. Sí, vamos. Yo creo que está por allá. Sí, vea qué bonito está todo. Precioso. Demasiado lindo. Ay, qué emoción. Qué es lo que haces. Vea, a a esa muchacha le podemos preguntar, a ver si es el dueño. Bueno. ¿Les puedo ayudar? Hola, ¿cómo estás? Mira, es que te queríamos hacer una preguntita. Aquel señor que está allá, el delgadito, ¿él es el dueño de este lugar? Sí, señor, don Juan Marcialesán. Él es. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tola, mucho gusto. Mi nombre es Sara. Dame para las familias. A nosotros nos contamos sobre este lugar y bueno, ahorita que estamos, seamos encantadas. Sí. Estamos interesadas acerca de esto porque bueno, ¿cómo van a estar? Sí, nos saca la muchacha. Exactamente, pero ¿qué lugar más bello? Yo estoy viendo tantas... Impresionada, la naturaleza increíble, ¿no? Y ya que usted es el dueño, usted nos podría contar un poquito de la historia, este lugar tan maravilloso, ¿no? Un trapiche que hoy en día ya no se ven los trapiches abiertos, ¿verdad? Sí, pues sin ninguna idea. Son la combinación de la boda con algo tan típico. Algo tan típico. Ah, sí, claro. Así para hacer una boda típica está genial, pero puede ser una boda de cualquier otro tipo. Por supuesto. Pues claro, ya que me preguntaban sobre el trapiche, el trapiche el próximo año cumple 150 años de antigüedad. ¡Guau! Y ha trabajado durante 150 años. Esto es un lugar de mucha tradición para las familias, para los amigos también. Pero en los últimos años, mira la cantidad de gente que ha venido a pasar de aquí, no por casualidad ustedes ni están por acá, ya les encantó el lugar. Es que nos han hablado y bueno, se quedaron con palabras cortas porque es demasiado hermoso. Bueno, el río, la entrada, el lago, los cines, precios, las ticinas, el río, la cancha de ruta. Muy hermoso, muy hermoso. El muellecito que les ofrezco es para casarse. El muellecito que vieron del otro lado del río, el lago. No, 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 no. Ah, bueno, pues ahora vamos a verlo entonces. Ah, gracias. Si ustedes quieren, vamos a ver el lugar. Ok, está bien, vamos. Vamos entonces. Ay, mire, mire, Sarita, mire quién viene ahí, Toño. Buenas. ¿Qué? ¿Nos anda persiguiendo? No, 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 no. Mira, si uno se atuviera. Si uno se atuviera por tanto mal, o sea, nos agarramos aquí. No pegaron conmigo porque yo no ando chismeando a nadie ni viviendo a nadie. Yo creo que nos andaba persiguiendo. No, 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 no. Entonces, ¿qué lo trae por acá? Yo ando viendo a ver si hago un negocio y ando asesorándome porque yo quiero comprarme un caballo, o me están ofreciendo un caballo de rata, se dice el de rata, y como estos señores aquí en la hacienda toda la vida han tenido un caballo, su papá y toda la gente, entonces yo quería que usted me asesore. Porque ese caballo, el problema que el que va a andar vendiendo es de meterio. No, no, no. Y entonces, como ha sido un medio, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo es para no hablar? No, no lo conoce. No, no lo conoce, pero nosotras sí saben, ¿verdad? Sí, y parece que el dueño de ese caballo es un dueño de pintar, usted lo conoce que se llama el Charlo Carvajal. Claro. Es hombre solamente en caballo de primera calidad anda. Y anda tan bien vestido, y ese se tiene un gozarrón. Claro, yo soy un admirador del Charlo Carvajal. Está muy bonito. Claro, claro. Bueno, pues ese es el asunto que yo ando tratando de asesorarme, de ver, porque no me quiero embarcar también, porque me está cobrando. No, puede cambiar. Si el caballo es del Charlo, es que me está cobrando mucho por ese caballo, entonces yo quiero... Mire usted hablando del rey de Roma y es que se asoma, vea quién viene allá. ¿Cómo puede ser? Vea quién viene, vea. ¿Ya ya me perdió? ¿Ya ya? Mira, usted no se muere hoy. Estamos ahorita hablando de usted. Él es el cementerio. Él es el cementerio, él es Don Hammer, el dueño de este lugar también. Sí, Don Hammer. ¿Eso no es un carro, una marca carro? No, eso es un Homer. Hágame el favor y sea más serio. Sí, Dios mío. ¿Qué es el carro? Ya, un momento. Y me cae, en los carros son un negocio de caballo. Aguante, tengo que hablar con eso, ¿verdad? Mira, el disculpe, la despeza, ¿verdad? El asunto es este, ¿verdad? Aquí la cosa, yo soy un hombre de pocas palabras, ¿verdad? O me da palabras, o si es que desconfía en Dios, si es que desconfía, que le voy a ver un malamán, como iris, una huequera, no importa. Pero este caballo, yo le he dicho que usted diga, ¿lo compro o no lo compro? Porque aquí está, oiga, Maribel Guardia me llamó y me dice, vea, mi muñeco, porque yo le gusté a ella un tiempo, ¿verdad? Y mi muñeco, vea, es cierto que estaba teniendo un caballo, y quiero comprarle un caballo a Juliana, al grande, al muchachito de ella. Al hijo, al hijo de ella. Quiero que se lo venga, y ya también, y yo, Vicente Fernández, también, que se lo venga a ella. Ay, Dios mío. Le digo yo, yo quiero que el caballo quede en manos de, que se quede en su chacita, porque también ese caballo. Pero no, John, ¿y por qué está en su chacita? Este caballo, si yo lo vengo, para mí ese caballo ha sido. Pero, pero no, John, ¿y por qué está en su chacita? ¿El caballo? ¿El caballo de raza o cada lo que sí? Como no. Sí. Me da la última manera, yo quiero que el caballito quede. Debe de... Pero digo a Toño, este es hermano mío, este es un hermano para mí. Este hombre vale lo que pesa en oro. Este hombre es un ejemplo para la juventud. Este hombre, este hombre, en Costa Rica, debía hacer toda la gente así, ¿verdad? Con este pueblo, ¿verdad? Entonces yo digo, Toño, mi amigo. Ya ves, ya ves, acá se me embarca, o sea, mi carajo. Bueno, yo la verdad, yo me fascinaría. Pero, pero allí, díganme, ¿lo va a comprar o no lo va a comprar? Quiero decir más de ti, Diego. Porque si no, por plátano, porque me caen los verdes más vacíos. Bueno, ni Maribel Guardia, ni Maribel, ni Maribel, entonces. Y siente, ni ningún medicano de esos, me van a pasar a mí por encima. Cuando yo doy palabra, yo doy palabra. Y trata que hay. Ah, sí me gusta. Entonces, el hombre por su palabra y el juez por el cacho. Bueno, yo lo dejo. Miren la que se casa, 16, 16. ¿Salista? ¿Cómo saliste a meter? Me llegó el chisme, la pulpería, acá en la pulpería. Y se casa en la vida de feliz. Usted sabe cómo es la pulpería del pueblo. El que se casa en la vida es el niño. ¿Usted? ¿Sí? ¿Va a negociar por lo menos la gana y todo eso? Claro que sí. ¿No lo doy usted? No, no, le echen la sal antes de casarse. No seas sí. No echan a perder el negocio. Sí, meterse. Ya nos limita la boda. Cuando una puerta se abre, se cierra, ¿quién se abre? ¿Sabe una cosa? No me han visto, no los he visto. Y usted, si se queda de largo, pierde su caballo. No, 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 no. No, no, a mí, a mí, yo, 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 yo lo busco. Lo llevo porque hay unas nenas esperándome. ¿Cómo que unas nenas? ¿A dónde vas a ir para acá? Oye, este enamorado, es que viene, este sí es un chavo. Este, lo viste con todas, con dos yegas, va a hablar. Y ahí, por eso sí, me van a salir a pedir un café tan, por eso yo digo, yo se ajo ese caballillo que dice. ¡Ah! Ya ves, yo me la voy a comprar el caballo. Me va a decir que no me ha hecho un salchichón, me da ir bien feo. No, pero es que yo ando averiguando bien y asesorándome bien, porque yo quiero un buen caballo. Bueno, nos vamos ya. Bueno Toñito Yo que usted verdad No me atengo los santos y le queremos dar un consejo Mira Toñito Yo te aconsejo Conociendo a ese tramposo Y jetón de meterio Porque usted sabe que siempre Si no es un problema Don Hammer es otro Inventos, jetón como el suelo Así que para que no te vaya a vender un esqueleto tapizado Porque uno nunca sabe Yo una vez vi un chancho Que andaba vendiendo que era más gordo La cuerda que el chancho Yo lo conozco igual que ustedes Y a mi me ha hecho Yo no se ni como Hagamos una cosa Nosotros queremos acompañarlo a ver ese caballo A ver que tan de raza es Que le parece si nos avisa En su lugarcito Que le parece, nos invita Me parece muy bien Y me encantaría pues para compartir Claro, claro Yo quiero ver si ese caballo es de verdad Exactamente Entonces bueno Nos vamos a ver al rancho Me le llevo mis saludos al Charro por favor Ya le digo Porque Charro es pura vida Pero es que este me te dio Ay, nos beso Bueno, chao Mira que lindo Guau Y cuéntanos, no sé Alguna historia que tenga este puente Que puente más bello Ya que lo pregunta Se lo voy a comentar Este puente está sobre el río Prendas Ajá Este es el río Prendas Maravilloso El río Prendas es la división entre Grecia y Poas Así es que veníamos de Grecia Y ahora vamos para Poas Ajá Simplemente me encantó Mira, es maravilloso De toda la decoración De todo lo que necesite para la boda Y le ofrezco dos también Mira que cosa más bella Le ofrezco la posibilidad de hacerlo en el salón principal O aquí al aire libre con un todo Aquí está bello Definitivamente Y le ofrecemos todos los servicios que necesite para su boda Ah no, sí está hermoso Usted se encarga de la comida, decoración, todo De todo Yo solo me encargo de traer al novio Me encarga así de que el novio esté aquí Que no le falte, ¿verdad? Porque si no Nada más Bueno, entonces Fue un hammer de verdad encantada Es una decisión ya tomada Porque nos encantó el lugar Nada más fijamos la fecha y listo Venimos a firmar el contrato en cualquier momento Y de verdad muchísimas gracias por toda la explicación Y todo el recorrido que nos ha dado para su negocio Muchísimas gracias Y muchas felicidades desde ahora Muchas gracias Bueno, hasta luego, chao Bueno, nos vamos Ya es casi el 8 y hay gente que no llega Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Supre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no pides perdón Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname 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 Tengo pasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Amor de los dos Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, qué trajonado, qué negocio, ese emeterio, vamos a ver qué pasa. Ve, ve, charrito, hágame una, un favor. Usted nada más dice, usted se llevó una joya. Este caballo no quería venderlo. Yo este caballo, emeterio, porque es muy amigo mío. Porque yo ese caballo lo vendí. Es porque Toño, eh, Toño, se enganchó que le vendieran. Porque estoy un envidioso. Que cuando sabe que uno tiene una cosa buena, él tiene esa fase, lo verdad. Y yo no quería venderlo, lo verdad. No quería vender el caballo. Pero mira, emeterio, usted sabía muy bien que ese caballo ayer yo lo iba a sacrificar. Lo iba a llevar para Sanchichón y usted yo que me dijo, Charro, no, déjemelo, a mí yo me encargo de ese caballo. Ahora usted quiere vender, decirle a un señor. Y yo nada más le digo, emeterio, a mí no me metan problemas. Usted calladito no habla, usted no dice nada. Ayer todavía se estaba cuiteando todo ese caballo porque está muy deshidratado. Bueno, está muy mal ese caballo. Ahí tengo hasta Belisario, esa es la carne ahí para que lo encarniré un poquito, ¿verdad? Para que huele rico, por lo menos, porque ya hasta feo huele ese caballo. No se raba niña. Eh, ahí los bravos ustedes, digan que usted me lo vendiendo nada más. Qué lejos. Bueno, pero no me meto. Yo me metí un problema, emeterio. No, yo no, yo no se metiengan nada. Bueno, claro. No me metí un problema porque yo no quiero problemas. Ahí viene Toi. Yo vine con unas viejas que son unas chismosas, unas cotorras que sólo para meterle lejos. Estoy seguro que se están metiendo hasta carbón. Pero aquí que importa. Ay, tática, Dios, yo no sé ni qué va a pasar con este caballo ahora. No sé ni qué va a pasar. Es una joya que acabo de vender, el caballo, que a mí me duele, pero gracias a Dios, como le estaba diciendo Charlo ahora, gracias a Dios que quedó en alguien de Costa Rica. ¿Dónde está? Porque, oiga, me eché el enemigo que da a Maribel Guardia porque lo quería para el hijo, ¿verdad? Me eché de guardia el enemigo también a Vicente Fernández, hasta que se monta en ese avión que viene ahí, jalarme de aquí, porque es la que me interesa, me cae a rasgo. No se quiere jalar de aquí, es por alguna cosa, algo. Y yo se lo dijo a usted, ¿verdad? No, vení, vení, dacete el caballo. Yo quiero ver el caballo. Oiga, agárrese. Ese caballo, si no me gusta, está delgadito porque está haciendo gimnasia. ¿Cómo que haciendo gimnasia? ¿Un caballo? Sí, el caballo raza. ¿Cómo? ¿Ese carajo? Pero está para morir. ¿Usted está? Eso está como para medio. Amigos, usted no me callen, meterio. Yo voy a defender a la persona. No, 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 no. Cómo me es chismosa, déjame el favor, a mí me respeto. Con este mecán, usted lo voy a dar, a ver. Estás tú con él, no son ustedes. No, 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 lo agarramos con este mecán y le damos con este mecán. Bueno, Salvo, le damos con este mecán. Esto es una estafa. Salvo me lo vendió a mí, ese caballo, ¿verdad? Dígalo, sé que es un caballo bueno. Dígalo, yo se lo vi hasta que este caballo lo íbamos a llevar para el chichón más bien, íbamos a sacrificar. Ni para eso sirve. Este caballo es de raza. ¿Cómo de raza? ¿Cómo de raza? ¿Verdad? ¿Raza? ¿Dónde está la raza? Aguárez, para comprobarles que es de raza. ¿Cuándo nació, en qué mes nació este caballo? Este caballo nació en octubre. En octubre, ¿verdad? En octubre, sí. Ahora, ¿qué día de octubre nació? Ah, el 12 de octubre. ¿Y el 12 de octubre qué se celebra? ¿El día de la raza? Este caballo es de raza. ¡Ángame el mal! ¡No, no, no! Este señor sinceramente nos estafó a usted. Yo te dije que era un rachichón, ¿eh? Yo te dije que era un rachichón, ¿eh? Aquí está el tronco de rachichón. Yo soy Emeyerio, el aventurero. Y toda la gente lo sabe muy bien. Ser presumido soy hombre valiente. Después vengo de raza, de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro baldes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas. Yo soy premio Nobel como agricultor.